Miren lo que es esta riquísima ensalada de fruta Lo que hice fue, primero que nada, cortar durazno Para adentro Cortar un poco de manzana verde Para adentro también Después manzana roja Después corté kiwi Melón Naranja Un poco de banana Y para terminar hice un juguito de naranja De esos de paquete ahí nomás Se lo tiré a la heladera Y entró un par de horas para adentro Riquísimo